La audiencia que vamos a celebrar es una audiencia distinta a lo que hemos estado desarrollando en el día y en la semana. Es una audiencia para abordar precisamente un caso y de manera que vamos a tener dos momentos. Vamos a solicitar la declaración de Paula Flores Bonilla, quien aparece en el caso como la presunta víctima y a quien vamos a escuchar su testimonio. Y luego, como otra fase de la audiencia, una parte final de alegatos para ambas partes. Entonces, agradeciendo esta oportunidad, vamos de inmediato a dar inicio a la misma. Gracias. Esta audiencia ha sido solicitada por las organizaciones peticionarias, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y Robert Kennedy Human Rights, para la presentación del testimonio de Paula Flores Bonilla, presunta víctima en este caso, y madre de María Sagrario González Flores, y la presentación de alegatos, como ya señalaba. Pasamos inmediatamente a la declaración de Paula Flores Bonilla, a quien le pedimos que se coloque en la parte en la mesa que tenemos de centro. Y previo a su testimonio, vamos a hacerle unas preguntas para que usted se identifique de manera completa, íntegra, con todos sus datos, y sírvase usted, identificar su nombre, su nombre completo, su lugar de nacimiento, y su lugar de residencia. Buenos días a todos, mi nombre es Paula Flores Bonilla, soy del estado de Durango, México, mi origen es mexicana, y radico en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez. Chihuahua. Chihuahua. Muy bien. Muchas gracias, señora Paula Flores. De inmediato voy a que Paula nos presente su testimonio, y luego que las partes peticionarias le hagan las preguntas que ustedes tengan a bien. Primero la escuchamos, y luego les pediré que hagan las preguntas que estimen pertinente. Con base a preguntas, el propio testimonio. Entonces, le doy la palabra inmediatamente para las preguntas. Buenos días, señora presidenta, miembros de la ilustre comisión y representantes del estado. Mi nombre es Ivonne Mendoza Salazar, y represento al Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. Con su venia, procederé a realizar algunas preguntas para el testimonio de doña Paula Flores, madre de María Sagrario González Flores, una de las seis víctimas de feminicidio del presente caso. Gracias, doña Paula. ¿Nos puede contar cómo era su hija María Sagrario? Bueno, mi hija era una niña de 17 años, que tenía muchas ganas de vivir, tenía ilusiones, tenía sueños, tenía planes de vida. Ella me comentaba que ella quería estudiar computación, obrera de una maquiladora, y entró a trabajar en la maquiladora de donde ella desapareció, el 16 de abril del 98. Cuando ella desapareció, cuéntenos de ese día, doña Paula, ¿en qué momento se dieron cuenta ustedes que ella ya no iba a regresar? Pues a los pocos minutos. Acérquese al micrófono. A los pocos minutos, ya que ella normalmente llegaba a la casa entre 5 y 10 de la tarde. Ya cuando eran las 5 y media yo empecé a inquietarme porque mi hija nunca se desviaba para ningún lado. ¿Y qué hicieron entonces? Este, empecé yo a decirle a mi hijo que qué pasaba, que no llegaba a Sagrario. Él me decía que me calmará poquito, que íbamos a esperar. Ya cuando él me dio desesperada fue hablar de un teléfono público a la maquiladora a ver si se había quedado tiempo extra. Este, la respuesta fue negativa, que no se había quedado. Inmediatamente se vino mi esposo, que trabajaba en la misma maquiladora, mis hijos mayores. Se vinieron a la casa y desde allí iniciamos la búsqueda. ¿Y cuándo fueron a poner el reporte de desaparición en la fiscalía? Este, el 17 de abril, el 17, al siguiente día. Ese día nosotros la reportamos en la cárcel de Piedra, pero no nos hicieron caso. Dijeron que no era un caso como para reportarlo. Nos orientaron que fuéramos a previas y no nos aceptaron la denuncia. Nos dijeron que teníamos que esperar de 24 a 72 horas, ya que no se podía reportar como desaparecida. ¿Y cuándo hicieron entonces el reporte? ¿Cuándo se los aceptaron? ¿Cuánto tiempo pasó? Hasta el siguiente día, como el mediodía del siguiente día. Después de que pusieron el reporte, ¿qué hicieron ustedes y qué hizo las autoridades? ¿Nos cuenta? Nosotros, pues, buscar. Buscar a mi hija día y noche. Este, las autoridades. Yo vi que en realidad no estaban haciendo nada. Yo me la tuve que arrodillar de rodillas a Arturo Chávez Chávez como procurador y ni eso lo conmovió. Ustedes hicieron varias labores de búsqueda. ¿Como cuáles? Este, bueno, mi esposo y ni un compadre mío anduvieron por los puntos del Valle de Juárez en diferentes rancherías. Y nosotros, igual en la ciudad, pegamos pesquisas. En 14 días de su desaparición, nosotros pudimos repartir y pegar alrededor de más de 4 mil pesquisas con la fotografía de mi hija. ¿Esas pesquisas y actividades que realizaron fueron acompañadas por personal de la fiscalía? ¿Los acompañaron? No. ¿Quién pagó las pesquisas? Las pesquisas, este, las primeras nosotros. Hubo gente que de buena voluntad nos apoyó, le dábamos un volante y él ya sacaban más. Fue como nos apoyaron y la respuesta de la comunidad de Lomas de Poleo. Doña Paula, vamos a hablar, le vamos a pedir que nos hable un poco de cuando encontraron a Sagrario. ¿Cómo fue que se encontraron los restos de Sagrario? Bueno, este, sus restos de ellas se encontraron casualmente. Por casualidad. Este, en el Valle de Juárez, en Loma Blanca, ahí se encontró su cuerpo. El 29 de abril, a los 14 días. Y, pues, nos dijeron que estaban, de esta descomposición. Yo nunca había. ¿Cómo se enteraron ustedes del hallazgo, doña Paula? Nosotros teníamos, estábamos ya en un plantón de niñas desaparecidas en previas. Y, y al llegar ese día, un reportero nos dijo que habían encontrado una mujer en Loma Blanca. Fue por ellos que nos enteramos de que, porque dijo que tenía una bata de maquiladora. ¿Y qué hicieron? Este, pues, nosotros nos dirigimos a los agentes para que ellos nos informaran qué estaba pasando. Yo quería saber luego, luego, quién era esa persona, esa mujer que habían encontrado. Y, se nos negó toda información. No nos dijeron dónde estaba el anfiteatro. Mi hijo, la señora Evangelina Arce, le dijo a mi hijo dónde quedaba. Y, por su cuenta, mi hijo fue. Fue a identificar el cuerpo. ¿Y lo hizo? ¿Identificó plenamente el cuerpo de desagrario? No, él, él me mencionó que únicamente lo que reconoció fueron sus ropas. Este, y su trenza. ¿Quién más se acercó al, al CEMEFO para hacer la identificación de desagrario? Ese mismo día, ya por la noche, mi esposo y yo fuimos, pero a mí no me permitieron. Ya que un sobrino de él era agente de la judicial y, y él según se las ingenió para que mi esposo pudiera entrar. Él entró, este, salió, salió y me dijo que cómo era, cómo tenía mi hija a sus manos. Entonces, yo leí detalle de las manos de mi hija y, y yo le dije que si la había visto, dijo que él únicamente le habían, le habían entregado un cráneo lavado y una de sus manos le habían mostrado. Fue todo lo que le mostraron. En, en estas diligencias que hicieron en el, ustedes en el CEMEFO, ¿fueron acompañadas por alguna persona, por personal de la entonces procuraduría? No, en ningún momento. Doña Paula, ¿cómo, cómo se identificó el cuerpo desagrario? ¿Cómo supieron que esos restos le pertenecían a su niña? Nada, bueno, nada más con lo que Chuy dijo de la ropa a mi hijo, lo que dijo de su ropa, porque él, él desde un principio también dijo que ese cuerpo tenía los dientes muy grandes. Mi hija era de dientes chiquitos, yo nunca entendí si eran grandes, de que ya estaba escarno el cuerpo, yo no sé, pero esa duda tuvimos. ¿Las autoridades realizaron algún examen de, de identificación del cuerpo, de ADN o...? Sí, este, hicieron un ADN en el mes de septiembre del mismo, del mismo año, este, con unos resultados negativos. Para entonces estaba la fiscal Silvia Loya, nos citó a mi esposo y a mí para tomarnos más muestras de sangre, este, preguntándome si nosotros éramos padres adoptivos desagrario, ya que los estudios habían salido negativos. ¿Ese fue el único examen de ADN que hicieron las autoridades? No, después, este, se acordó, acordamos que se iba a hacer otro, otro estudio, para esto era necesaria una exhumación. Este, quisimos estar en ese momento, cuando ellos la hicieran, se acordó y todo, pero Zully Ponce lo hizo cuando ella quiso, este, un 20, un 2 de junio del 99, me fueron a decir que fuéramos para que nos volvieran a tomar muestras de sangre y ya habían hecho la exhumación en una tumba que no pertenecía. Mi hija está en la tumba 74 del Panteón Jardines del Recuerdo y la exhumación la hicieron en la 73 y está en el documento que, que, que autoriza salubridad. ¿Y ese error se corrigió? Este, sí, porque después, después Zully hizo la, otra vez hicieron la exhumación, ahora sí, donde estaba Sagrario, porque yo fui y vi la tumba, como estaba la tierra revuelta, entonces ya nos quedamos, llegó, posteriormente llegaron los resultados ya positivos, ya fue lo que me quedó, pero hasta ahorita yo sigo con la esperanza de que mi hija está viva, porque las propias autoridades, este, con todas sus irregularidades, este, cuando Silvia Loya me dice que sale negativo los primeros ADNs, y yo dije, entonces mi hija está viva. Doña Paula, ¿se han identificado y juzgado responsables por el feminicidio de Sagrario? Sí, este, está José Luis Hernández Flores, con una condena de 29 años de prisión, ya tiene 14 años en la cárcel, este, a él lo pudimos entregar como posible sospechoso, únicamente. ¿Cómo que ustedes lo pudieron entregar? Nosotros, este, desde un inicio lo dimos a conocer a las autoridades, sospechábamos de él, vivía ahí en Lomas de Poleo, y notábamos que le gustaba mi hija, entonces lo señalamos como posible sospechoso, pero nunca se me tomó declaración, no quedó en el expediente, únicamente, nunca lo investigaron a él, hasta en el 2005. ¿Usted le dijo esto a un agente del Ministerio Público? Sí, a Zuliponce. ¿Y nunca lo investigaron? No. ¿Y cómo fue que lo detuvieron? Este, bueno, en el 2005, él andaba ahí en Anapra, mi hijo se lo encontró, y le comentó, él se dedicaba a cruzar gente ilegal a los Estados Unidos, y le comentó que iba a cruzar un agente, les hablamos a los agentes que nos acababan de, que acababan de agarrar el caso de mi hija, ya teníamos los teléfonos, les hablamos, y fue como lo pudieron detener a él, a eso lo llevaron como testigo. ¿Es el único detenido que hay por el caso de su hija? Es el único, este, pero yo seguí luchando para que se detengan a los principales, ya que él, en su primer declaración ministerial, este, él señala a dos, a dos personas más, de ellos, él señala direcciones, nombres, retratos hablados, y para las autoridades no existen. ¿Sabe usted en qué penal está en este momento, José Luis Hernández? Mire, no tengo la certeza, pero él, él, inmediatamente cuando le dictan una sentencia, lo mandan a Chihuahua, lo trasladan a Chihuahua, de ahí se lo llevan a Puente Grande, Jalisco, y, y ya después ya no supieron, a nosotros ya no nos dijeron dónde, dónde quedó, nos dijeron que posiblemente estaba en Nayarit, y creo que está en Oaxaca, pero no me consta. Doña Paula, usted está solicitando a la Fiscalía que, que sea de nuevo, este, llevado a Ciudad Juárez el, el sentenciado. ¿Por qué está solicitando esto? Porque el crimen lo cometió en Juárez, porque está el, si este, si bien está la investigación, está el caso de mi hija abierto, entonces yo quiero que lo sigan declarando, que se haga la reconstrucción de hechos, que siempre, que siempre hemos dicho como familia, ya que él cambió en diferentes ocasiones, cambió su versión, de que él era solo, pero él, que él lo había hecho solo, pero, este, yo sigo creyendo en su primer declaración ministerial. Doña Paula, todas estas cosas que nos ha contado, todo este proceso, ¿cómo, cómo ha impactado en su vida? Pues, quiero decirle que yo creo, no estoy loca, porque Dios es muy grande, porque cuando pasó lo de mi hija, este, nos afectó a toda la familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi hijo. Este, a mí me afectó, yo puedo decir cómo me afectó, de que cuando, después de que sepultamos ese cuerpo y todo, yo cada rato tenía momentos de que me quería dar ataque de risa, yo para controlar ese ataque de risa, tenía que pensar en todo lo que le hicieron a mi niña, todo lo que dijo José Luis, que le dio seis puñaladas, todo en todo eso tenía yo que pensar para poder controlar esa risa. Este, hasta ahorita, nuestras enfermedades como madres, yo no hablo solamente por mí, como madres, este, fue a raíz de nuestra muerte, de la muerte de nuestras hijas. En su familia, ¿cómo se ha visto afectada con todo esto, doña Paula, de esa pericción y el feminicidio de Sagrario? Este, es un trauma para toda la vida, este, tienen miedo por sus, las que tienen mujercitas, este, nos marcaron para toda la vida. Doña Paula, en México existe una ley general de atención a víctimas que obliga al Estado mexicano a atender a las víctimas del delito. ¿Usted ha sido beneficiaria de algún, de alguna prestación a través de esta ley? Este, se nos da la atención médica, pero una atención médica muy condicionada. Tenemos que pasar por todo un calvario cuando nos atienden. ¿Por qué? Le puedo hablar, por ejemplo, yo tengo visitas con el ginecólogo, este, ahí atienden únicamente 30 personas y, y a mí me dejan siempre al último. ¿Por qué? Porque hasta que no me autorizan la condonación de la consulta, entonces, para que a mí me hagan mis estudios o me atiendan, hay veces yo tengo que pagar, no digo siempre, hay veces tengo que pagar yo mis, mis estudios, este, para alcanzarme a hacer lo que yo necesito. ¿Otro tipo de prestación que haya recibido a través de, de este beneficio? ¿Por qué? Algunas de las madres, y entre esas estoy yo, nos dieron un auxilio económico en la procuraduría. La PGR ahí se nos entregó, este, en el 2004. Bueno, no tengo bien la fecha exacta, pero sí nos lo dieron y lo que se me hizo injusto cuando nos dan ese, ese auxilio económico que nosotros nunca pedimos, este, nos, nos dieron, todo estaba en una acta constitutiva por, por una notaría, no, no la dieron a leer para que la analizáramos, para que lo pensáramos, únicamente eso, todo se hizo bien rápido, teníamos que firmar y recibir esos cheques y había mucho personal de, de las autoridades. ¿Ustedes, a ustedes quién les acompañó? A nadie, a nadie nos acompañó, a todas las familias que recibimos, a nadie nos acompañó, yo iba únicamente con mi esposo. Entonces, se nos tomó video cuando estábamos firmando esos documentos. Hasta el día de hoy me arrepiento porque cuando yo llegué a mi casa pude ver que en esa acta, este, había una cláusula donde decía que, que renunciábamos a otro estudio de ADN que estábamos seguros que era nuestra hija. Y hasta ahorita, pues, no estoy segura, la verdad. Doña Paula, ¿usted conoce a las madres y a las familias de las otras víctimas de este caso? Sí, sí, las conozco, los seis casos, y conozco a más, y conozco a más madres que tienen sus niñas recientemente desaparecidas. ¿Y cómo, qué nos puede comentar acerca de los impactos a la vida de estas otras familias que usted haya visto en su convivencia con ellas? Pues, que todas están, ya puedo decir que yo estoy bien para cómo están ellas. Hay otras señoras más mayores que yo están muy enfermas. No voy a los nombres, pero, este, toda esa consecuencia, todo lo que nos ha pasado, todo el calvario que hemos vivido. Yo creo que la única fuerza que nos ha dado es para seguir pintando esas cruces de justicia. ¿Usted piensa que ellas, entonces, han vivido lo mismo que ustedes? Pues, exactamente lo mismo, porque hemos platicado y todo. Muchas gracias, doña Paula. Muchas gracias. Quiero expresar mi reconocimiento por su fortaleza. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Le voy a dar ahora la palabra al Estado para que haga las preguntas correspondientes, recordándoles que son 15 minutos. Distinguida señora Paula Flores Bonilla, muy distinguidas comisionadas, distinguidos comisionados, representantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y de la Organización Robert Kennedy. Antes que nada, me gustaría decirle lo mucho que lamento que esté usted aquí después de 20 años buscando esta justicia. Para mí es un honor. Esperamos que encuentre pronto la solución. Y me gustaría presentar a quienes me acompañan en la mesa como parte del Estado mexicano en esta audiencia el doctor Christopher Ballenas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la licenciada Georgette Rosas, directora de área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y la licenciada Ana Cecilia Soto Chávez, encargada de la Coordinación Regional de la Fiscalía Especializada de la Mujer de la Zona Norte de Chihuahua. El Estado mexicano asume con responsabilidad la atención de las violaciones que pudieran haber sido cometidas en el caso 13.377, Silvia Elena Rivera, y otras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza si fueron violados en contra de siete mujeres, incluidas niñas, los derechos contenidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 24 y 25, que se refieren a los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal, las garantías y protección judiciales, a la honra y dignidad, a la familia, a los derechos de la niñez y el de igualdad ante la ley, todos ellos en relación con una obligación general de respetar los derechos humanos prevista en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso es que más que formular preguntas a la señora Flores, me gustaría manifestarle que el Estado mexicano lamenta profundamente los hechos ocurridos en estos seis casos de feminicidios y de la desaparición de una bebé. ¿Puedo hacer una interrupción? Diga, sí. En esta fase, la declaración de la testigo, lo que queremos es precisamente la posibilidad de hacer las preguntas, si bien tienen, y en la próxima etapa, la presentación de sus alegatos del planteamiento general. Es correcto, señora Presidenta. Ahora, el asunto es que no tenemos preguntas y tenemos más bien una propuesta, ¿no? Lo ponemos en la segunda parte, entonces, para los alegatos, ya, como... Si no hay preguntas, ¿verdad? Entonces, lo dejamos la participación de ustedes en los alegatos finales, que serán por parte de ustedes lo que señala la presentación de una propuesta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo quisiera hacerle una pregunta a Paula, además de volver a reconocer su fortaleza y valentía, pero sobre todo mantener viva a su hija en esta lucha por justicia y verdad. Cuando usted nos refiere que al recibir el apoyo económico en el escrito que ustedes firman sin ningún tipo de asistencia, dice usted que le eliminaban la posibilidad de un posterior reclamo para volver a hacer estudios de ADN para la certeza de la identidad de su hija. Sí, así es. Luego de esa firma y de esa entrega, ¿ha tenido usted oportunidad de proponer que se hagan nuevos exámenes? Porque usted decía al comienzo que usted tiene este sentimiento de que su hija está viva. Sí, sí me gustaría, de todo corazón, pero que no metiera el gobierno mexicano las manos. ¿Cómo usted piensa que debe hacerse este nuevo examen? ¿Cómo usted piensa que debe hacerlo? Yo pienso, miren, en Juárez estuvieron las argentinas haciendo estos ADNs. Yo no acepté que lo hicieran porque no confío, no confío por todas sus irregularidades, no confío en el gobierno mexicano. Si hubiera alguien de corazón que aquí en Estados Unidos nos apoyaran en eso, yo se los agradecía. Se los agradezco de todo corazón. Sí, quiero saber qué es mi hija. Yo sigo buscando, cuando veo niñas de la estatura de mi hija con el pelo rizado, negro, inmediatamente yo les busco la carita porque yo le hice una carta a mi hija diciéndole que si yo ya no vio para cuando ella no esté, ella vivió siempre dentro de mi corazón, que mi hija no ha muerto mientras yo viva. Muchas gracias, Paula. No sé si quiere decir alguna otra cosa más. Le agradezco por sus preguntas, señora presidenta. Muy bien. Pasamos ahora inmediatamente a la siguiente fase, dándole a los peticionarios, a las peticionarias, la oportunidad de la presentación de sus alegatos finales para escuchar luego el planteamiento que va a hacer el Estado. Tenemos 20 minutos. Gracias. Good morning, members of the Honorable Commission, representatives of the state, members of the public. My name is Catherine Keener. I am an actress and I am a member of the RFK Leadership Council. Good morning. It is my honor to introduce the delegation of representatives of the victims. Yvonne Mendoza and Carmen Herrera from CETIMAC. Carrie Kennedy, president of the RFK Human Rights. Karen Miel, member of the board, RFK Human Rights. My colleagues, Angelita Bayens and Martina Rapido from RFK Human Rights. Femicide is an epidemic in Mexico. Every two and a half hours, a woman is killed and almost 1,200 women have been victims of gender-based violence in the last year. Rates of femicide have steadily increased, reaching more than 540 in 2019 alone and is not an exhaustive number as many femicides are not reported as such. Ciudad Juarez remains the epicenter of gender-based murders in Mexico with over 100 femicides this year, an increase of 36% since 2018. We'd like to say good morning to the other mothers who are not present but joining us via the webcast. Buenos dias and introduce you to Carrie, please. Thank you. The case of Sylvia, Elena Rivera and others versus Mexico refers to six young women. Un momentito, por favor. Quisiera saber si Paula necesita el... Para que... Bueno, sé que van a seguir hablando pero era para... Si tiene la necesidad de la traducción, por favor, que estén pendiente. Gracias. She can take one. No? Okay. No, no. Continue, continue. The case of Sylvia, Elena Rivera, another versus Mexico refers to six young women between six and 20 years old who were victims of disappearance and femicide between 1995 and 2003 in Ciudad Juarez and the disappearance of a 24-year-old, 24-day-old baby. Their cases were brought before this Honorable Commission 13 and 16 years ago. And due to the inaction of the Mexican state, the disappearance of these young women did not prompt the necessary reaction from the authorities to locate their whereabouts, which could have prevented their ultimate death. After their bodies were discovered, there was not a proper investigation into the circumstances of these femicides, and there has not been any significant advance in bringing the perpetrators to justice or finding the whereabouts of that poor little baby. Each day that goes by without justice generates more anguish and more suffering to the mothers and the families. This case has been before this commission for 16 years. Our house is on fire. The time to act is now. Acudimos a la Honorable Comisión para que determine la responsabilidad del Estado mexicano en el presente caso y ordene medidas de reparación que busquen evitar que las desapariciones y femicidios sigan cobrando las vidas de mujeres y niñas mexicanas. Los casos aquí acumulados se refieren a las siguientes víctimas. Brenda Berenice Delgado Rodríguez, quien tenía seis años de edad cuando fue desaparecida y asesinada. Cecilia Covarrubias Aguilar, de 14 años de edad, y su hija de 24 días de nacida, de quien al día de hoy, 24 años después, todavía se desconoce su paradero. María Elena Chávez Caldera tenía 16 años cuando desapareció y sus restos fueron encontrados meses después. Pasaron 13 años para que se dictara una sentencia condenatoria en contra de un sindicado y sigue abierta la investigación sobre la participación de otros perpetradores. María Sagrario González Flores, desapareció a los 17 años de edad. Si bien hay un sentenciado por su homicidio, no por feminicidio, la investigación continúa abierta después de 21 años porque tampoco en este caso se han agotado las investigaciones sobre la participación de otros perpetradores. Olga Alicia Carrillo Pérez, desaparecida y asesinada hace 24 años cuando tenía apenas 20 años de edad. Y Silvia Elena Rivera Morales, de 17 años, quien desapareció y fue asesinada hace 24 años también. Como parte de estos alegatos, presentamos las palabras de doña Ramona Rivera Morales en un extracto del documental Ecos del Desierto sobre la historia de su hija, Silvia Elena Rivera Morales. Es un video de cinco minutos, después continuaremos con los alegatos. Gracias. 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 A esto se suma la falla en la práctica de los exámenes periciales generando incertidumbre y angustia en los familiares respecto a la identificación de los restos tales como irregularidades en la práctica de Necropsias realización de dictámenes periciales de odontología sin tener a la vista la foto de la víctima. Estudios fallidos de ADN y gran dilación en la entrega de estos resultados Además, el hallazgo del cuerpo de las jóvenes desaparecidas no fue comunicado debidamente a los familiares Enterándose por los medios de comunicación, como ocurrió en el caso de Cecilia, María Sagrario y Olga Alicia O por terceros, como ocurrió en el caso de la niña Brenda Berenice Tercero, fallas y dilaciones en la práctica de diligencias fundamentales para el esclarecimiento de los hechos Y mal manejo de la evidencia recabada En varias ocasiones transcurrieron meses o incluso años Antes de que las autoridades realizaran diligencias esenciales dentro de la investigación En el caso de Brenda Berenice, las investigaciones estuvieron prácticamente abandonadas por siete años La investigación del feminicidio de Cecilia se paralizó durante ocho años Y por dieciséis años, su feminicidio no fue investigado en conjunto con la desaparición de su hija El caso de María Elena no avanzó por cuatro años, desde el hallazgo hasta que sus restos fueron identificados En el caso de Olga Alicia, transcurrieron casi diez años sin ninguna diligencia Y en el caso de Silvia Elena, no se investigó por doce años Además de las demoras mencionadas, la investigación se ha interrumpido constantemente Por la recurrente rotación de los agentes ministeriales asignadas a la investigación de los casos Más aún, las irregularidades en la documentación y preservación de la evidencia Han conllevado la pérdida de elementos esenciales para el esclarecimiento de los hechos En el caso de la niña Brenda Berenice, la evidencia encontrada en su cuerpo fue extraviada durante años Y al encontrarse ya no servían para análisis En el caso de Cecilia, se extraviaron constancias fundamentales como La fe ministerial del levantamiento del cadáver El aviso correspondiente al hallazgo El acuerdo de inicio de la indagatoria y su vestimenta Los rastros semáticos encontrados en María Sagrario Se analizaron catorce años después Las autopsias realizadas en los restos de Olga Alicia son contradictorias entre sí Pero la fiscalía nunca ha solicitado la aclaración al respecto Cuarto, perjuicio a las familias de las víctimas y falta de esclarecimiento de la verdad Los familiares fueron afectados en su integridad emocional y moral Como consecuencia de la desaparición de sus seres queridas El desconocimiento de su paradero por un periodo de tiempo Y por la falta de debida diligencia durante la investigación Además, enfrentaron juicios de valor en contra de las jóvenes Falta de respeto y trato despectivo Lo que refleja discriminación y falta de investigación con perspectiva de género La participación en el proceso nunca ha sido garantizada por el Estado Para quienes no cuentan con la coadyuvancia de una organización Como es el caso de las señoras Irma Pérez y Ramona Morales Pues la fiscalía tiene una atención diferenciada En los casos acompañados por organizaciones Y los que no lo tienen, que son la inmensa mayoría Más allá de las afectaciones ya expresadas en el testimonio de doña Paula Y referidos por doña Ramona Cabe señalar que en otros casos también existieron malos tratos de las autoridades a las familias Tales como la incomunicación y falta de abogado Durante los interrogatorios de la madre de Brenda Berenice La presión ejercida contra la madre de María Elena Para que las sospechas se dirigieran hacia su esposo Asimismo, la falta de atención a las solicitudes de la madre de Olga Alicia Para que investigaran a una persona que años después Resultó ser parte de una banda de trata Y que fue sentenciado por ello en 2015 Y en el caso de Cecilia Covarrubias El hecho de que durante 18 años y sin fundamento Se alentara en su madre la idea de que una joven era su nieta Por las anteriores razones alegamos que el Estado de México Es responsable de la violación de los derechos a la vida A la integridad personal, a la libertad personal A la honra y dignidad consagrados en la Convención Americana Y en la Convención de Belén de Pará Cabe recordar que en Campo Algodonero La Corte Interamericana estableció que para garantizar efectivamente Los derechos a la vida y la integridad El Estado está obligado a investigar las afectaciones de los mismos Con debida diligencia Esto tiene un alcance adicional En un contexto general de violencia contra la mujer En los casos que hoy presentamos El Estado tenía pleno conocimiento del riesgo de violencia Contra las mujeres en Ciudad Juárez Y debió responder de manera particularmente diligente A las denuncias de desaparición de las víctimas También alegamos la violación de los derechos a las garantías Y protección judiciales Así como a la igualdad ante la ley Consagrados en la Convención Americana Y la Convención de Belén de Pará En perjuicio de las víctimas y de sus familiares La Corte ha manifestado Que el no investigar de manera diligente La violencia contra la mujer Constituye una violación adicional A sus derechos sustantivos En los casos que hoy presentamos Las constantes fallas en la investigación Evidencia la negligencia prevalente del Estado Las autoridades desalentaron la presentación de denuncias Retrasaron la búsqueda de las víctimas Basados en generalizaciones despectivas Tuvieron un actuar negligente y limitado En cuanto a las diligencias de investigación Y se abstuvieron de considerar información Dada por los familiares para encontrar a las víctimas Por último, alegamos la violación De los derechos de las niñas Y de la protección a la familia Consagrados en la Convención Americana Y recordamos que el deber de protección estatal En casos donde las víctimas son niñas Debe ser especialmente riguroso Si bien tenemos conocimiento De la adopción de iniciativas internacionales Y de algunas políticas públicas Tendientes a enfrentar la violencia Contra la mujer en México Hasta la fecha ninguna de estas iniciativas Ha tenido un impacto En la eliminación de los feminicidios Ni en la reducción de la tasa de impunidad Tampoco lo ha tenido En el esclarecimiento de los hechos En el presente caso En base a lo anterior Solicitamos respetuosamente Que la Comisión adopte A la mayor brevedad El informe de fondo Declarando al Estado de México Responsable por haber faltado A sus obligaciones internacionales Bajo la Convención Americana Y la Convención de Belén-Doprán Por la gravedad de los hechos Aquí expuestos Y el tiempo transcurrido Las víctimas consideran inaceptable Iniciar cualquier proceso De solución amistosa En el presente caso Además Consideran Que esta es la oportunidad Para que la ilustre Comisión Aplique y eleve Los estándares establecidos Por la Corte Interamericana Sobre las obligaciones del Estado Para garantizar a las mujeres Y las niñas Una vida libre de violencia Asimismo solicitamos A la Comisión Que formule recomendaciones Dirigidas a que el Estado Repare a las víctimas Y a sus familiares De manera integral Dicha reparación Deberá incluir Entre otras cosas La adopción De medidas concretas Dirigidas a esclarecer Los hechos Identificar y sancionar A los responsables Y reactivar La búsqueda De la víctima Que aún se encuentra Desaparecida La adopción De medidas concretas Dirigidas a reparar El daño sufrido Por las madres Y demás familiares De las víctimas Particularmente La atención en salud En forma efectiva Inmediata Así como la adopción De medidas generales De prevención De la violencia Contra las mujeres Y las niñas Sin esperar la emisión Del informe de fondo Por parte de la Comisión El Estado debe resolver Desde ya Los casos De feminicidio Acumulados En el presente asunto Y adoptar Sin dilación Las siguientes medidas Que en todo el país Y en especial En Chihuahua Se adopte En su totalidad El modelo De protocolo Latinoamericano De investigación De feminicidios E inicie de manera inmediata La capacitación De los servidores públicos Para asegurar Su aplicación En el manejo De casos concretos Dotando de los recursos Que esto implica Se tipifique El delito De feminicidio En el ámbito federal Se conforme Un equipo De peritos Independientes De la Fiscalía Que revisen Las carpetas De investigación Y propongan Líneas de investigación Se formule Una estrategia Para garantizar La identificación Y sanción De los responsables Basada en el diagnóstico Y propuestas De los peritos Dicha estrategia Tendrá que cumplir Con los más altos Estándares De acceso a la justicia Para las víctimas Finalmente Implemente Mejoras En la accesibilidad Y calidad De los servicios Que ofrece El Estado A las víctimas Como los de atención Integral de salud Muchas gracias Muchas gracias Le paso ahora La palabra Al Estado Muchas gracias Quisiera insistir En que el Estado Mexicano Lamenta Profundamente Los hechos Ocurridos En estos seis casos De feminicidio Y de la desaparición Incluso de una bebé Que la acompañamos En su dolor Señora A todas las madres Los papás Los familiares Y reconocemos La gran fortaleza Y la labor Incansable Que ustedes realizan En búsqueda De la verdad Y la justicia También quisiera Decirles Que el gobierno De México Inició hace diez meses Una nueva etapa Y venimos Realmente A presentar Una propuesta De solución Que contempla La reparación Integral Por los hechos Ocurridos A cada una De las víctimas No sé Entiendo Realmente La Negativa De una solución Amistosa La nuestra Incluye Que se continúe Con la investigación Incluye la reparación Que es lo mismo Que están pidiendo De tal manera Que quisiera Que con este espíritu Renovado Del gobierno De México Que empieza Por un reconocimiento De la situación Tan grave Y realmente Vergonzosa De la actuación De nuestras propias Autoridades A estos niveles Me gustaría Mucho Cederle la palabra A la representante De la Secretaría De Gobernación Georgia Rosas Para que anticipe De manera General El contenido De esta propuesta Muchas gracias Subsecretaria Distinguida Comisionada Comisionados Señora Paula Flores Bonilla Y representantes Del caso El Estado Mexicano Atendiendo A su obligación Y compromiso Irrestricto De reparar Integralmente A las personas Víctimas De violaciones A derechos Humanos Desea Someter A su consideración Una propuesta De acuerdos De solución Amistosa Elaborada A partir De estándares Interamericanos Que para el caso Reúne Dicho acuerdo Contemplaría Los siguientes Componentes Que describo Hoy en términos Generales Por la naturaleza Confidencial De la información Y por supuesto Supeditados A las conversaciones Que mantengamos Con los representantes Y las víctimas Para atender Sus intereses La propuesta Incluye Una indemnización Compensatoria Compuesta por En la que se Contempla El daño Material Y el daño Inmaterial Para los Familiares De las Víctimas Medidas De satisfacción Para atender De manera Diligente Las investigaciones Del caso Y realizar Un acto De reconocimiento De responsabilidad Por parte Del Estado Medidas De rehabilitación Estas incluyen Una ruta De atención Médica Y psicológica Compuesta Por un esquema De citas Preferenciales Y una ruta De salud Diseñada De acuerdo A las necesidades De cada uno De los Familiares De las Víctimas Así como El otorgamiento De becas Educativas A partir Del fideicomiso 10233 En cumplimiento Para De obligaciones En materia De derechos Humanos Dicha reparación Atiende a las Particularidades Del caso Por lo que La propuesta Con montos Y especificaciones Se someterá A consideración De los Familiares De las Víctimas Es cuanto Subsecretaria Muchísimas gracias Georgette Como lo Comentamos No es necesario Que se pronuncien En este momento A este respecto De esta propuesta Sabemos Que es un tema Que ustedes deben Consultar Con sus representantes Con las organizaciones Que los acompañen De cualquier modo Esta nueva voluntad Incluye La entrega De esta propuesta Por escrito Que la estamos Acercando En este momento Y quisiera Destacar Que el compromiso Central De esta propuesta Es dar seguimiento Puntual Al avance De las investigaciones Si es posible Comisionada Me permito Solicitarle Que este tiempo Pueda Que tenemos Pueda Otorgárselos Para exponer Dos asuntos Más Uno de los Principales Compromisos De la actual Administración Del gobierno Mexicano Es combatir La impunidad Esta impunidad Ha sido La causa De que Casos tan graves Como los Feminicidios Que hoy Nos convocan En esta sala No hayan sido Resueltos A satisfacción De las víctimas Es muy importante Mencionar Que El gobierno Mexicano Que entró El primero De diciembre Del año Pasado Entró Como lo dije También En la otra Comparecencia Por el hartazgo Y por la Enorme Inconformidad De la sociedad Mexicana Precisamente En este tipo De situaciones Impunidad En este caso Hacia Un grupo De mujeres Jóvenes En un punto Particular Del país El Estado Mexicano Reconoce Y admira La labor Que han llevado A cabo Las asociaciones De los familiares Mujeres Madres Abuelas Todas Los que están Cerca De las Mujeres Desaparecidas Que van Buscado Incansablemente A sus hijos A sus hijas Y que persiguen La verdad Y la justicia En los casos De feminicidios Y de Violencia De género Este es un problema Que es vigente En México Es una reivindicación Que no ha sido Satisfecha Tan es así Que en los últimos Meses Han tenido lugar Marchas De mujeres Que se han manifestado Principalmente Como una forma De este clamor Que no ha sido Atendido Y aquí Venimos a decirles Que tenemos Un enorme reto Y que Tenemos Una voluntad Muy grande Política Y el compromiso Del Estado Para poder Cambiar esta situación Una muestra De ello Es Que estamos Trabajando Junto con la Comunidad Internacional En el combate A la violencia De género Estamos Acudiendo A la organización De las Naciones Unidas A la Unión Europea México Estamos ahorita Por ejemplo Siendo Con siete agencias De las Naciones Unidas Una iniciativa Que se llama Spotlight Que es un programa Que tiene como objetivo La prevención Y la erradicación De todas las formas De violencia Contra las mujeres Incluyendo los feminicidios En particular En cinco municipios En donde Estos feminicidios Han estado Exacerbados En México Se destaca Que Este En los municipios Por ejemplo Dos de ellos Son en Chihuahua Lo estamos haciendo En Chihuahua Y en Ciudad Juárez Así como en otros Estados También les quiero Compartir Que bueno El año que entra En México Vamos a abrir Una gran debate Y que lo vamos A nutrir De manera global Porque vamos A co-presidir Con Francia Las conversaciones Para el foro Beijing Más 25 Que se llama Generación de Igualdad Para analizar Cómo hemos cumplido Con la plataforma De Beijing A 25 años Y en estas discusiones Este tema De los feminicidios En México Va a tener Un lugar particular El propio sistema Interamericano De protección A los derechos Humanos Ha sido Para México Un instrumento De cambio Para ir procurando Este avance Y en relación Con el cumplimiento De la emblemática Sentencia González Y otras Como conocida Como campo Algodonero Contra México Emitida por la Corte Interamericana De derechos humanos El Estado mexicano Ha puesto en marcha Entre otras Las siguientes acciones Se creó en 2012 La Fiscalía Especializada Para la atención De mujeres Víctimas Del delito Por razones De género Se creó Y modificó En 2012 El protocolo De atención Reacción Y coordinación De autoridades Federales Estatales Y municipales En el caso De extradío De mujeres Niñas Y niñas En Ciudad Juárez También se creó La oficina De la Comisión Nacional En Ciudad Juárez Que da seguimiento A las actividades Que realiza Cada uno De los integrantes Del grupo técnico De colaboración Del protocolo De ALBA Para su adecuada Implementación Se implementa La alerta AMBER Se crea Un tipo penal Específico Por homicidio De mujeres Por razones De género En el Estado De Chihuahua Y en junio De este año Se crea El protocolo De actuación En la investigación Del delito De homicidio De mujeres Por razones De género Me acompaña La licenciada Ana Cecilia Soto Encargada De la coordinación Regional De la Fiscalía Especializada De la mujer De la zona Norte De Chihuahua A quien le cedo La palabra Para exponer Los avances De las investigaciones En comento Muchas gracias Subsecretaria Buenas tardes A todos Y a todas La violencia De género Es un fenómeno Que lastima Profundamente A la sociedad El Estado De Chihuahua Ha reconocido Y es sensible A esta lamentable Problemática El gobierno Atendiendo A su obligación De prevenir Perseguir Y sancionar Y erradicar La violencia Contra las mujeres En sus diversas Modalidades Y tipos Ha establecido Mecanismos Que norman La actuación De los integrantes De las instituciones De seguridad Pública Con el fin De fortalecer Su actuación Y desempeño Y así lograr Una mayor eficiencia Y resultados Concretos En las investigaciones Y las sanciones De este tipo De conductas Avanzando En su erradicación Alguno De estos mecanismos Es como ya Lo refiere Lo refirió La subsecretaria Es la implementación Del protocolo En la actuación De la fiscalía Especializada De la mujer Como lo es En el protocolo ALBA Y la alerta AMBER Los cuales Establecen El actuar De las instituciones De procuración De justicia En coordinación Con autoridades Del sector Del sector Público Privado Y la sociedad Civil Cuando se trata De un reporte De extravío O desaparición De niña O mujer Y también Tenemos la creación De la comisión Local de búsqueda La perteneciente A la fiscalía General del estado La cual juega Un papel importante En la búsqueda Y localización De personas ausentes En lo que toca Las investigaciones Derivadas De los presentes Casos Es indispensable Puntualizar Los resultados Logrados A través De la implementación De herramientas De investigación Tendientes A favorecer En todo momento La protección Más amplia Para lograr Los resultados Que se enumeran A continuación Por lo que Respecta Al caso De la víctima María Sagrario González Flores Se ha obtenido Avances importantes Como lo es Con la sentencia Condenatoria De 28 años De prisión En contra De José Luis Hernández Flores La cual Ha quedado firme En el año 2014 Dicha sentencia Se cumple Actualmente En el centro De readaptación Social Número 13 Con sede En el estado De Oaxaca En el caso De la víctima María Elena Chávez Caldera Las investigaciones Derivaron En una sentencia Condenatoria De 15 años De prisión En contra De Irineo Quesada Peña Esto en fecha 7 de septiembre Del año 2011 Y esta pena Se cumple En el Cerezo Estatal Número 3 De Ciudad Juárez Chihuahua Por lo que Respecta A las Investigaciones De Olga Alicia Carrillo Pérez Y Silvia Elena Rivera Morales Estas fueron Acumuladas En la misma Causa penal Y ahorita Actualmente Perdón Se encuentran En una etapa De instrucción Con los presuntos Responsables Detenidos Lo que Significa Que en un corto Plazo El juez Que conoce La causa Emitirá Una sentencia En el caso De la víctima Brenda Berenice Delgado Rodríguez En breve Se ejercitará La acción Penal Correspondiente En contra Del probable Responsable Lo cual En este momento No estamos En posibilidad De proporcionar Mayor información Dada la Secrecía Indispensable Para continuar Con la investigación Sin embargo La fiscalía Informará De los resultados Que se obtengan Tanto a la comisión Como a los familiares De la víctima Y sus representantes Finalmente Por lo que Respecta A la investigación De la víctima Cecilia Covarrubias Aguilar Y Bebé Covarrubias Se encuentra Actualmente En investigación En este caso Se han desarrollado Y agotado Diversas líneas Desafortunadamente No se han obtenido Los resultados Deseados Para ejercitar Acción penal En contra De algún Probable Responsable Sin embargo Se trabaja En conjunto Con la familia De las víctimas Así como Con sus representantes Para lograrlo Queremos destacar Que como parte Del cumplimiento De la sentencia De la corte Interamericana De derechos Humanos En el caso González Y otras Conocido como Campo Algodonero Contra México El estado De Chihuahua Implementa A partir del mes De junio Del año 2019 El protocolo De actuación En la investigación De delitos De homicidios De mujeres Por razones De género El cual Podemos compartir Aquí con la comisión Recientemente La fiscalía general Del estado Recibió la acreditación De nueve especialidades Y dos laboratorios Forenses De servicios Periciales Por parte De la agencia Internacional National Accredit Board Esta certificación Asegura Que los peritos Cuenten Con las herramientas Más avanzadas Para alcanzar La verdad Histórica De los hechos Haciendo más eficientes Las labores De investigación Pericial Lo anterior En coordinación Con agencias Especializadas De Estados Unidos De América Con los resultados Obtenidos Y que han sido Descritos La fiscalía general Del estado A través de la Fiscalía especializada Reitera Su firme Compromiso En avanzar En las investigaciones En particular En aquellos casos En donde no se ha Logrado Ubicar A los probables Responsables Como se ha Señalado Las investigaciones Se apegan En todo momento A lo que establecen Tanto los Estándares Internacionales Como los principios De legalidad Objetividad Eficiencia Profesionalismo Honradez Y respeto A los derechos Humanos Los cuales Rigen El actuar Del ministerio Público Agotando Los principios De exhaustividad Debida Debida Diligencia De las líneas De investigación De los procedimientos Que integran El presente caso Cabe destacar Que la fiscalía general Informa Pedióricamente A los familiares Y a sus representantes De los avances En las investigaciones Y las diligencias Que se ejecutan Incluso Gracias a su participación Se han desahogado Diversas líneas De investigación Además Tienen acceso A los expedientes En todo momento Reconociéndoles Los derechos Que les asisten En su carácter De víctimas Finalmente Honorable comisión Reiteramos El compromiso Y el interés De la fiscalía general Del estado De mantener Esta apertura Para continuar Celebrando reuniones Con el fin De mantenerlos Informados Es todo Muchas gracias Muchas gracias Voy a Preguntarle A mis colegas Si van a hacer Algún Planteamiento Comentario Siempre Bajo la Indicación De que no se trata De ninguna Opinión O consideración Sobre el caso Que hoy Mantenemos En estudio Pregunto Si hay Algún comentario And I Clearly It was As if I was Sitting Again In that Case The responses The responses Of the police Are the same And And I And I Remember In that Case Mentioning To the Courts That I Had Become Familiar With These Disappearances Of Young Women In Ciudad Juarez Through 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 CEDA Committee My work At The CEDA Committee And That I Was Surprised That Case Only Dealt With Three Victims Because There Was So Many More And The Commission There Said That The Other There Were Other Matters But They Were Not Ready Yet To Be Submitted To The Court And I I I I Do Apologize For You Since I Am Now In The Commission As It Has Taken 16 Years Within The Commission To For Us To Be Discussing This I Leave You My Heartfelt Sympathy And To The Other Mothers And I Remember In Stating That I I Don't Know How I Would Have Reacted Myself If That Had Happened To My One And Only Daughter And I Remember You And I Talking About These Things Kelly And How Are Your Lovely Daughters I Hope They Okay Anyway This Is Vitally Important And The Court Made Clear Directives In In Relation To This Thing In Fact Clear Transformational Requests Were Made Of The State Of Mexico And One Aspect Which I Didn't Hear The State Mention Is The Fact Of Training And Education Constant Necessary For The Police Who Are The First Responders And Should Be Who Meet With The Very Upset Loved Ones When They Go And Report That Their Children Are Missing And Also There Was A Directive That This Society Itself Must Be Undergo Training To Change The Stereotypical Attitudes Which Clearly Exists In These Are And And I Didn't Hear That Either And There Are Ways Of Doing So We Advertise Goods Every Day On TV And Radio And So On To Change And Really Brainwash People To Buy Items We Can Do It To Change Their Conduct And Their Psyche So I Do Suggest This To The State Of Mexico To Think Of Adding That To Your Protocols Thank You Gracias Comisionada Margaret Comisionada Flavia También Dos Consideraciones Primero Expresar La Solidaridad Nuestro Abrazo Al Dolor De La Madre Paula Flores Bonilla Madre De Sagrario Nuestro Labor En La Comisión El Sistema Interamericano Tiene Por Centralidad Las Víctimas El Dolor De Las Víctimas El Sofrimento De Las Víctimas El Desafío Es Justamente Garantizar Un Espacio De Escuta Activa De Proteger Los Derechos De Las Víctimas Y Además Como El Estado Americano No Destacó Fomentar Cambios En Políticas Públicas En Marcos Legislativos Justamente Con Basen Las Garantías De No Repetición Y Aquí Me queda Muy Claro Hay Tres Vertentes No El Deber Del Estado De Adotar De De Deligencias Investigar Procesar Poner Desde La Perspectiva De Género Además Reparar Integralmente Las Víctimas Adotar Medidas De Prevención Y Yo Tengo La Misma Preocupación Que Mi Querida Comisionada Margaret Que Es La Relatora Para El Tema De Las Mujeres De Profundizar La Capacitación Porque El Caso Presenta Muy Claro Que Además De La Violencia Cruel A La Violencia Institucional El Silencio La Indiferencia De La Institucionalidad Dos Puntos De Preocupación Aquí El Estado Presenta Protocolos Pero Las Peticionarias Plantean Que El México Que Adote El Protocolo Latinoamericano De Enfrentamiento Del Feminicidio Ahí También Yo Haría La Sugerencia A La Delegación Del Estado Para Evaluar La Adocción De Este Protocolo Y También No Me Quedó Claro Si Hay Al Fin Al Cabo Una Ley De Feminicidio Porque Hay Homicidio Baseado En Género Pero Hay Una Ley Y Fue Creada La Fiscalía Con Delitos Para Justamente Combater Los Delitos Baseados En La Violencia De Género Entonces Son Dos Consideraciones Muy Puntuales Gracias Comisionado Vargas Gracias Presidenta Pues Normalmente La Labor De Los Comisionados Es Participar Tanto Con Alguna Opinión Como Con Preguntas Y Creo Que Lo Hemos Cumplido Siempre Sin Embargo Pues El Día De Hoy A mí Me Sorprende De De Manera Muy Positiva La Posición Que Ha Asumido El Estado Porque Eso Abrevia Demasiado Las Cosas O sea Hacia Donde Puede Terminar Un Larguísimo Proceso Como Estos Pues Las Cosas Se Abrevian Muchísimo Con Un Ofrecimiento Que Ustedes Tendrán Que Considerar Que Podrán Plantear Cosas Totalmente Distintas Y Por Supuesto En Medidas De Rehabilitación Yo También Participo De La Inquietud De Margaret Y Que Flavia Acaba De Decir Yo Creo Que Se Pueden Perfectamente Considerar Para Fortalecer Al Al Y Al Cabo Tenemos Una Tenemos Un Precedente Muy Importante Que El De Campo Algodonero Versus México Me Parece Que Se Nos Puede Dejar Muchísimas Cosas Y Pues Uno Tiene Las Dos Posibilidades O Sigue Pleteando Y Que Termine No Sé Cuando Esto O Considera Lo Que Ha Sucedido Sencillamente Entonces Yo No Digo Más Presidenta Porque La verdad Tengo Una Sorpresa Grata De Lo Que Ha Ocurrido Hoy Muy Bien Yo Quisiera Hacer Algunas Consideraciones Así En El Marco De La Etapa Procesal En Que Está El Caso Y Aquí Se Ha Mencionado La Lo Que Lo Que Representa Para La Comisión Y Para El Estado Mexicano La Sentencia De La Corte La Famosa Realmente Paradigmática Y Que Ha Constituido Hoy Ya Una Posición Muy Clara Para Los Estados En Lo Que Representa Precisamente El Cumplimiento De Los Principios De De Protección Efectiva De Debida Diligencia Etcétera Entonces Esa Esa Sentencia Emblemática La El Tipo De Reparaciones Que Plantea Son De Carácter Transformador Es Sobre Bases Los Cambios Estructurales Que Se Necesitan Hacer Entonces De Allí La Importancia De Tener Esta Guía Como Parte De Lo Que Representa Hoy Lo Que Tenemos Hoy En En El Caso Y Que Para Nosotros Para La Comisión Poder Celebrar Esta Audiencia Es Parte De Ese Proceso De Un Plan Integral De La De La Atención Del Caso Y Poner Colocar A Las Partes En Esta Valoración Del Momento En En El Que Estamos Y Yo Por eso Atendiendo Esa Esa Posición Le Preguntaría No Es Preguntar Hago El Comentario Solamente Pero Que Quede En La En La Búsqueda De Una Respuesta Ustedes Consideran Que Se Están Hoy Hoy Investigando En Estos En Estos Casos En Particular Atendiendo Precisamente Los Patrones Los Contextos Que En Estos Que En Estos En Estas Zonas Se Están Dando Y Que Se Siguen Dando Que Hoy Tenemos Casos Se Ha Dicho Ya El Tema De La Capacitación Esto No Es De Un Curso Esto Es De Una Capacitación Continua Permanente Porque Asimismo Están Cambiando Los Funcionarios De Las Instituciones De Las Fiscalías Y Eso Hace Que La Institución Deba Mantener Una Capacitación Permanente Y Bueno Aquí En Los En Los Casos Que Se Evalúan Hay Todavía Una Una De Las Víctimas Que Todavía No Han Sido Encontradas No Ha Sido Encontrada Y Que Eso Implica Un Plan De Búsqueda Hoy México Tiene Una Unidad Especial De Búsqueda Hay Una Ley Especial Entonces Sería Importante Saber O Trabajar Las Distintas Posiciones Cuáles Hoy Los Recursos Con que Se Cuenta Las Las Experticias Que Se Requieren Para Un Plan De Búsqueda Que Haya Efectividad En Un Plan De Búsqueda Porque A Los A Los Los A A A A A A Los 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 A Los Los A A Los A A Los A Importancia Esto Todo Es Un Planteamiento De La Sentencia De La De Corte Cómo Están Siendo Organizadas Aquí A La Oficina De De La Fiscalía Hay Una Planificación Supongo Que Así Tiene Que Ser Pero Es Importante Tener Esa Particularmente A La Comisión Nos Interesaría Tener Un Manejo De Información De La Planificación Que Tienen Estas Instancias De Investigación Para Las Diligencias Que Requieren De Una Planificación Bajo Una Línea De Investigación Que Se Tiene Que Se Debe Tener Ya Por Supuesto Pasada También El Transcurso Del Tiempo Entonces Es Importante Por ejemplo Para El Estado Reconocemos Hoy Lo Que Nos Ha Dicho El Estado Es Esta Nueva Visión Este Nuevo Planteamiento Que Hay En Un Nuevo Gobierno En Este En El Transcurso De Estos Meses Que Lleva Ya El Gobierno Las Investigaciones Que Se Han Hecho Que Que Se Ha Que Se Ha Tomado En Cuenta Basado En Esto De Planificación De Diligencias Para Las Investigaciones Que Tienen En 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 El Plan De En Este Plan De Investigación Cuando Se Nos Dice Que En Algunas No Hay Nadie Que Todavía Pueda Ser Vinculado Pareciera Que En La Otra Que No Nos Dan Por Temas De Reserva La Identificación Y Eso Es Correcto Pero Para Esta Persona Que Aún No Se Tiene No Se Tiene Una 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 Respuesta Cuáles Serían Para Tenerlo Presente Estos Elementos Para Buscar A Los Responsables Y El Tema De La Bebé De Los 24 Días No Se Sabe Absolutamente Hoy Nada De Esa Víctima Entonces Si Hay Algún Plan De Acción Dirigido A Establecer Un Trabajo Con En Esta En Esta En Esta Línea Y Yo Concluyo Haciéndole Una Pregunta A A La Señora Paula Directamente Paula ¿Usted Qué Cree Como Si Las Cosas Están Hoy Peor Un Poco Mejor Y Qué Cree Usted Que Pudiéramos Y Que Debe Hacerse No Solo No La Comisión Sino El Estado Para Que Las Investigaciones Avancen Para Alcanzar Qué Piense Usted Que Que Se Podría Hacer Usted Que Que Hoy Tiene La Fuerza De Estar Aquí Pero Sabemos Que Habla En Nombre De Sus Compañeras En Este Dolor Este Bueno Yo Le Puedo Decir Que Todo Está Igual Que Habrá Mucho Mucha Gente Preparada O Habrá Mucho Equipo Para Hacer Para Hacer Esos Estudios Pero Ellos Siguen Cometiendo Las Mimas Irregularidades Para La Los Cuerpos Este Y Tan Así Es Que En Juárez Siguen Desapareciendo Las Niñas Hay Muchas Pesquisas Donde El Problema Sigue Este Problema Tan Grave Sigue Y Que Puedo Decir Que Pueden Hacer Yo Creo Yo Les Diría Pueden Hacer Mucho Pero Les Falta Voluntad Es Muy Contundente Su Su Posición No sé Cuánto Tenemos Porque aquí Yo perdí Ya El control De mi Tiempo No tengo Absolutamente Nada Les Voy a Dar Cinco Minutos Sí Cinco Minutos Para que Hagan Sus Consideraciones Finales Les Parece Inmediatamente A la Representación De las Víctimas Gracias Señora Presidenta Cuatro Cosas El Gobierno Federal No ha Mostrado Ningún Interés En Dar Seguimiento A la Sentencia De Campo Algodonero En Los Diez Meses Que Tiene En La Administración Actual No se Ha Acercado A Las Víctimas De Campo Algodonero Ni A su Representación El Protocolo Alba No ha Sido Adecuado Y Por Esa Razón La Corte Interamericana No ha Dado Por Cumplido El Resolutivo Un Indicador Del Poco Interés Como Dice Doña Paula Que Tiene El Estado Mexicano En Resolver La Violencia De Género Los Feminicidios En Ciudad Juárez Un Indicador Que Nos Ilustra Mucho Es Que En El 2018 La Fiscalía De Género De Ciudad Juárez Que Es La Que Conoce Los Casos Que Aquí Presentamos Tuvo Un Presupuesto De 28 Millones De Pesos Y La Secretaría De Comunicación Social Tuvo El mismo Presupuesto Solo Para Seis Meses Ese Es El Interés Que Tiene El Estado Mexicano En Resolver Los Feminicidios Y Una Última Cosa El El Hecho De Que Accedamos A Los Expedientes Es Un Derecho No Una Venia Del Estado Es Un Derecho De Las Víctimas No Se Nos Mencione Como Una Gracia Del Estado Yo Solo Quiero Recoger Lo Que Ya La Comisionada Macole Señaló Sobre La Sentencia De Campo Algodonero Y Como Es Una Vergüenza Que Estemos Aquí Diez Años Después De Emitida La Sentencia Donde Si Se Hubiera Implementado Esa Hoja De Ruta Que Estableció La Sentencia No No Estarían Las Familias Todavía Esperando Justicia No Estamos Pleiteando Señor Comisionado Estamos Buscando Justicia Que Es Un Derecho Y Es Le Daremos Ahora Otra vez La Palabra A Doña Paula Para Que Hable En Su Nombre Y En Nombre De Un Un Informe De Fondo En Vez De Entrar En Negociaciones De Solución Amistosa Si Solo Could I Just Add I Just Want To Add That The Femicide Numbers Have Not Decreased They Have Continued To Go Up And So I Think That Is Indicative Of The Lack Of The Will Of The State To Actually Take Any Meaningful Action And When We Were There A Couple Of Years Ago We Went To The Prosecutor's Office And The Woman In Charge Told Us They Had 14,000 Cases Of Domestic Violence For Whom They Had 11 Investigators So If You Just Want To Know Just By Statistics What The Will Of The State To Take Action Is It Is All Told In That Particular Statistic And When We Asked Her What She Needed She Said I Really Like A Car We Don't Have A Car Okay So You Know Just To Give You A Sense Thank You Sorry Gracias Anticipando La Propuesta Que Nos Harían De Entrar A Un Proceso De Solución Amistosa Con Toda Responsabilidad Consultamos A Las Víctimas Hubo Reuniones Para Reflexionar Si Y El No Fue Rotundo Por El Tiempo Transcurrido Por Las Condiciones En Las Que Se Ha Llevado A Cabo Los Todos Los Hechos El Proceso De Los Hechos Y Por Esa Razón Trabajamos Mucho En Tratar De Identificar Estos Pedidos Que Hacemos A La Comisión Que Que Emite El Informe Cuanto Antes Porque Es Una Deuda Con Las Víctimas Y Al Estado Que Canalice Esa Disposición Que Nos Han Expresado En La Adopción De Estas Medidas Que No Tienen Que Esperarse A Que Haya Un Informe De Fondo Pero Que Orientan A Atender De Fondo El Problema Y Que Posiblemente A La Hora Que El Informe Venga Ya Arrancaron Las Medidas Las Acciones Que Están Orientadas A Brindar Justicia Eh Retardada Y Negada Por Tanto Tiempo Y Que Está Generando Nuevas Afectaciones Quisiera Que Doña Paula Cerrar Nuestra Intervención Con La Pregunta Doña Paula ¿Qué Piensa Ella Ahora Que Ha Escuchado Al Estado Que Piensa Al Respecto Si Entraría Una Solución Como Lo Están Planteando O Como Lo Hablado Las Compañías Usted Con Las Demas Madres De Que Se Emita Un Informe Por Parte De La Comisión Señalando Las Recomendaciones Y La Responsabilidad Del Estado Por Lo Que Ha Ocurrido Bueno Este A mí Me Llama La Atención Cuando Dicen Dentro De Esa Solución Amistosa Era Seguir Con Las Investigaciones Yo Creo Que Es Un Derecho Así Lo Entendí No Se Sienta Ni Mal Es Un Derecho Que Tenemos A Nombre De Las Madres De Estos De Las Niñas Y Mujeres De Estos Seis Casos Quiero Decirles Que Nos Reunimos En El Centro De Sedimac Antes De Nosotros Venir Y Todas Yo Les Dije Que Mi Postura Es Yo No Acepto Una Solución Amistosa Lo Único Que Me Podrían Ofrecer En Esta Solución Amistosa Son Los Verdaderos Asesinos De Obligación Con Seriedad Ahora Si Con Responsabilidad Eso Es Lo Que Yo Digo De Mi Parte Eso Es Lo Que Yo Les Acepto Al Gobierno Y Las Demás Madres Es La Misma Postura De Ellas En Términos Técnicos Es Que Cinco Minutos Al Estado En Su Reflexión Final Muchas Gracias Señora Comisionada En Relación Al Tema Del Protocolo Específicamente Es El Documento Que Vamos A Entregar Un Protocolo Emitido Por El Estado De Chihuahua El Día Primero De Junio De 2019 El Cual Tiene Una Serie De Directrices Procedimientos Relacionados Con El Modelo De Protocolo Latino Americano Para Brindar Al Personal Conocimientos Necesarios Y La Obligatoriedad Para La Aplicación De Los Hechos En Los Que Se Investiga El Delito De Homicidio En Contra De Mujeres Este Se Los Vamos A Entregar Si Este Miembros De Esta Ilustre Comisión Miembros De La Mesa De Trabajo De La Parte Solicitante Y Asistentes En General Comentar Que Es Importante Destacar Que Derivado De La Emisión De La Sentencia González Y Otras Contra México También Conocida Como Campo Algodonero Esta Emisión Le Dado La Oportunidad A La Fiscalía General Del Estado De Implementar Cambios Estructurales Necesarios Para Lograr Investigar Y Dilucidar Casos Relacionados Con Una Metodología Precisa Aunado A La Amplia Capacitación Del Personal Sustantivo De La Fiscalía General Del Estado Y La Mejora En Las Capacidades Periciales Las cuales Permiten Resultados Más Contundentes Ellos Se Refleja En La Efectividad De Las Investigaciones Hoy Día Hay Retos Ciertamente Pero Estamos Trabajando En Ellos Asimismo Se Han Establecido Instituciones Tendientes A Proteger A Las Víctimas De Delitos De Violaciones De Derechos Humanos Como Es El Caso De La Comisión Ejecutiva De Atención A Víctimas Y También Se Ha Conformado Con Relación A Las Cuestiones Que Plantea O Comenta Esta Ilustre Comisión Pues Una Comisión Estatal De Búsqueda Con Personal Altamente Capacitado Precisamente Para Fortalecer Actuaciones Tendientes A Buscar A Personas Desaparecidas Ciertamente Es Compromiso Del Estado Trabajar En Conjunto Para Con La Comisión Local De Búsqueda Para La Localización De La BB En Cuestión Esta Fiscalía Está Consciente De La Responsabilidad De La Gran Responsabilidad De Llevar A Buen Causa Las Investigaciones Puestas Bajo Su Conocimiento Y Por Ello Este Implementa Decididamente Todas Aquellas Herramientas Tendientes A Proteger A Las Víctimas Y Procurar Que Estos Hechos No Queden Impunes Gracias Quisiera Decir Un Mensaje Final El Gobierno De México No Tiene Desinterés En Este Caso Yo Soy Subsecretaria De Relaciones Exteriores Y Vengo A Este Caso En Particular Por Interés El Problema Que Tenemos Es Que Tenemos Una Herencia De Cientos De Casos De Este Tipo Y No Solamente Feminicidio Sino De Otros Derechos Humanos De Refugiados De Emigrantes El Gobierno De México Tiene Frente A Si Un Desafío Institucional Material Económico Enorme De Tal Manera Que Si No Ha Dado Las Señales Adecuadas Se Las Doy Yo En Este Momento Lamento La Verdad Que No Nos Reciban La Propuesta Ni La Analicen Ni Siquiera Pero Es Su Decisión Y La Vamos A Respetar Independientemente De Quisiera Ofrecerles Por Lo Que Oigo Aquí Hay Interés Usted Señora Decía Que No Sabe Si Es Su Hija O No Y Yo He Estado Con El Programa De Investigación Forense En Suiza De La Universidad De La San Estado Con El Laboratorio De Innsbruck En Austria Y Sin Que El Gobierno De México Meta Las Manos De Nada Me Ofrezco Hacerle Un Contacto Con La Comisión Con Usted Por Si Quiere Que Haya Una Investigación Solo De La Identidad De La Persona Que Está Que Le Están Diciendo Que Su Hija O No Aunque No Se Acepte Este Acuerdo Yo Quisiera Poner Esa Oferta Para Que Ustedes Puedan Hacer Y Usar Esas Laboratorios Esas Que Nosotros Conocemos Y Que Estamos Usando También Para Otros Casos Finalmente Les Agradecemos A Los Comisionados Las Recomendaciones De Más Envergadura De Cultura De Cambio De Visión De Capacitación De La Autoridad Eso Nos Va A Tomar Un Tiempo Largo Pero Necesitamos Empezar A Trabajar Sobre Todos Estos Aspectos De Nuestra Propia Estructura De Justicia En México Que Desafortunadamente No Es Exclusiva De Mujeres Hay También Otros Asesinatos Homicidios En Donde Tenemos Una Respuesta Muy Inadecuada Y Que El Estado Mexicano Quiere Fortalecer Esas Capacidades En Los Próximos Meses Bueno Para Concluir Yo Quisiera Dejar Planteado Que La Propuesta Tanto Como De La Oferta Que Hace El Estado En Materia De Una Propuesta De Acuerdo De Solución Amistosa No Los Hagan Llegar Formalmente Y Para Que Conste En El Documento De Nuestro Proceso Igualmente Lo Que Se Acaba De Señalar En Materia De Una Experticia Forense De Investigación Nos Hacen Llegar Formalmente A La Comisión Y Nosotros Entonces Procederemos A Dar El El Traslado O La Decisión Que Evaluemos Para Lo Mismo Atendiendo Precisamente Las Posiciones Que Ustedes Han Planteado Entonces Creo Que Hemos Concluido Bueno Únicamente Para Para Agradecerles Agradecerles Este La Atención Y Y También Para Decirle A La Comisión Interamericana Que Que Esperamos Esa Respuesta A Fondo La Solución A Fondo Este Yo Espero Espero Y Le Pido A Dios Que Me De Vida Para Poder Llegar A Esa Justicia Para Poder Ver A Los Verdaderos Asesinos De Mi Hija En La Cárcel Porque Todas Ya Nos Estamos Acabando Y Hay Muchas Madres Que Ya No Viven Y Ustedes Lo Saben Este Yo Si Quiero Yo No Me Quiero Morir Sin Saber Que Realmente Se Hizo Justicia Gracias Bueno Efectivamente Si el Compromiso Nuestro Es Precisamente Poder Avanzar La Fase De la Audiencia Facilita Este Proceso Porque Estamos Ya Recogiendo De 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 manera Directa Toda la Información Y Tenga La Certeza Paula Que También Estamos Comprometidos Con Que La Justicia Llegue Y Pedimos También Disculpas Porque Como Muy bien Se Dice La Justicia Tardía No Es Justicia Y Muchas Veces Estos Procesos También En Nuestros En Nuestros Sistemas Se Hacen Complejos Se Hacen Complicados Pero Bueno No Hay No Hay No Hay Forma De Poner Ninguna Escusa Así Que Lo Que Finalmente También Le Digo Al Estado Aquí Se Ha Señalado Muy Bien Todas Las Diligencias Que Se Puedan Seguir Haciendo Ya Tener Toda La Y Si Ustedes Tienen A bien Mandar Toda La Información Que De Todas Las Diligencias Que Se Vayan Realizando A fin De Investigación Sería Muy Apreciado Muchísimas Gracias Y damos Por Terminada Esta Audiencia Gracias En Los Términos Incluso Que Ustedes Señalaron No Hay Que Esperar El Informe De Fondo Para Seguir Investigando Yo Creo Que Ese Es El Compromiso Del Sistema Así Creo Que La Participación De La Fiscalía En Terminos Generales Eso Es Lo Que En El Día De Hoy Se Recoge Muchísimas Gracias Gracias